Combate Américas de San Luis, Río, Colorado, Sonora. Debutando mañana por la noche, Dulce Hernández. 105. 102.1, 102.1, the official weight for Dulce Hernández. Tres vueltas, división peso átomo, three rounds of the Adam weight division. De Mexicali, Baja California, también debutando mañana por la noche, Laura Huizar. 106.4, 106.4, the current weights for Laura Huizar. Guizar intentará pesarse de nuevo. Actualmente está a punto cuatro libras sobre el peso. She is currently 0.4 pounds above the contracted weight. She will attempt to weigh in once again. 106.4, 107.4, 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 107. 106, 1-0-6 The official way for Laura Huizar We have a fight, ladies and gentlemen Tomorrow night, the third bout of the evening Three rounds, Adamweight division De San Luis, Rio, Colorado, Sonora Dulce Hernandez, enfrenta a la chica de Chicali Laura Huizar Las dos debutando mañana por la noche dentro de la jaula de Combate Américas El siguiente duelo de la noche Gracias por ver el video Gracias.